Te llamo porque tengo miedo, también fue mi vida Te llamo porque el sol no brilla cuando tú no estás Te llamo por razones hoy a que ya te imaginas Te amo con las mismas fuerzas, te amo a mi vida Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo porque solo te he querido Hay una diferencia y quiero que la sientas No es lo mismo que lo mejor de locura Ahora soy maravilloso, romántico y hasta celoso Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo porque solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No es lo mismo que lo mejor de locura Ahora soy maravilloso, romántico y hasta celoso Go, 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 go Chao No es lo mismo que lo mejor de locura Chao Chao Chao